Hola, estamos en una zona de chopera como podéis ver en el vídeo y hoy voy a presentaros una seda que es muy fácil de distinguir fijaros qué gran tamaño tiene y crece en zonas de choperas, es un lugar donde hay chopos lógicamente es muy fácil distinguir primero por ese gran tamaño, este es un lecinum duriusculum fijaros también en este detalle, si nos fijamos en la cutícula suele estar así cuarteada en escamitas cuando se seca es un tono bastante clarito y como todos los lecinum, si nos acercamos bien aquí y vemos tiene escamas en el pie no es ni una retícula ni una malla sino que son escamosidades bastante curiosas este lecinum duriusculum es una especie comestible que además es gustosa pero hay que tener cuidado que si la cortamos fijaros, si la cortamos y esperamos un rato la seta va a empezar a oscurecer, vamos a ver si oscurece dependiendo del ejemplar el calor que haga, a veces oscurecen más o menos, ya podemos empezar a ver unos tonos un poco grisáceos la cosa es que este lecinum puede ponerse muy oscuro cuando lo cocinamos y a veces a la gente eso no le gusta entonces este ejemplar en particular no está cambiando mucho de color, otros lo hacen de forma más llamativa es un buen comestible y ese aspecto oscuro pues a veces hace que no lo coma la gente a veces lo llaman boleto de encina también fijamos en otros matices curiosos que a veces el pie toma aspectos verdosos eso también es un detalle que se puede ver en estos lecinum, en este lecinum en particular grande voy a alejarme para que le veamos el tamaño, que es el lecinum duriusculum, una seta bien baja